Le queda poco tiempo. El mundo entero se preocupa por la salud del rey Carlos, mientras se ventilan las predicciones más oscuras de Nostradamus, que aseguran que el príncipe William llegará al trono mucho antes de lo esperado. Por su parte, la predicción respecto a la destrucción de la corona británica se hace cada vez más posible. ¿Cuál es el ave de mal agüero que está rondando la cabeza de los reyes de Inglaterra y qué sucederá una vez William tome el poder? Sigue sintonizado. Al parecer, la llegada del príncipe William al trono como rey de Gran Bretaña estaría mucho más cerca de lo que pensábamos, ya que ha salido a la luz una predicción que revela la fecha exacta en donde el primogénito de Carlos III y Lady Di asumirá el trono. Desde que Carlos III asumió su cargo como rey de Inglaterra, el histórico hecho fue muy cuestionado, por lo que algunos expertos analizan algunas predicciones en donde aseguran que el hijo de la reina Isabel II y el duque de Edimburgo tendrá un reinado fugaz. Hace alrededor de un año, Logan Smith, usuario en la plataforma de Twitter, causó revuelo en redes sociales por haber acertado en la fecha del deceso de la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre de 2022. De hecho, en la misma publicación también se reveló la fecha en la que los príncipes de Gales se convertirán en reyes del Reino Unido. De acuerdo con el internauta, el mandato de Carlos III será muy corto, asegurando que solo durará tan solo tres años, pues dejaría tener el puesto el 28 de marzo de 2026, a la edad de 77 años. Es entonces cuando el príncipe William de Gales y Kate Millington tomarán las riendas de la monarquía británica, ya que son los siguientes de la línea de sucesión de la corona inglesa. Con esto, la monarquía pasará una nueva etapa de expansión y bonanza, que podría ser la última de su historia, porque se cree que los hijos de William son los elegidos para acabar con la corona para siempre. Pero ya llegaremos a eso. Con todos estos años preparándose para ser un digno heredero, Will se ha ganado el corazón de los británicos, muchos de los cuales querían que sucediera directamente a su abuela, la reina Isabel II en lugar de su padre, menos popular. Pero ya vimos que William decidió esperar su auténtico turno en el trono, sin quitarle el derecho a su padre. El papá de William, Rick Carlos III, anunció en su primer discurso televisado desde el deceso de su madre que William sería el nuevo príncipe de Gales. Mientras espera su turno, William se dedica a llevar una vida lo más normal posible, cuidando de sus tres hijos pequeños, ya sea en el Palacio de Kensington o en su nueva residencia en el dominio real de Windsor, y pegándose a sus obligaciones públicas. Fue piloto de helicóptero medicalizado durante dos años, trabajo que dejó en 2017 para dedicarse a tiempo completo a sus funciones en la casa real, un papel que se ha vuelto cada vez más importante a medida que su abuela envejecía y que su hermano Harry y su tío Andrés se distanciaban de la familia real. El primero se trasladó a California en 2020 con su familia, denunciando el acoso de los medios británicos, y el segundo se dio privado de sus honores militares y apartado de la vida pública por su amistad con el difunto Jeffrey Einstein, una de cuyas víctimas acusó al príncipe de cosas espantosas que destruyeron su honor. Nacido el 21 de junio de 1982, un año después de la boda de sus padres, William fue criado lo más lejos posible del nido real, al igual que Harry, dos años menor. Su madre, Diana, hizo todo lo posible para mostrarles cómo era la vida en verdad, llevándolos a parques y atracciones o incluso a los refugios para personas sin hogar que patrocinaba a la princesa del pueblo. William explicó que su madre cantaba a todo pulmón el tema The Best de Tina Turner para calmar los ánimos cuando los llevaba a él y a Harry de regreso a su internado. En sí, era una madre excepcional, cariñosa y muy sabia. Fueron estos valores los que marcarían a William y que lo forjaron para ser el hombre que es hoy en día. El divorcio de sus padres en 1996 y la pérdida de Diana un año después de un accidente de coche en París, mientras era persiguida por los paparazzis, pusieron un repentino fin a esta vida. William tenía 15 años. Tras estudiar en el elitista de Eiton College, pasó un año viajando por África y haciendo senderismo con el ejército en Belize. Tras ese año sabático, el príncipe se matriculó en la prestigiosa Universidad de St. Andrews, en Escocia, donde estudió Historia del Arte y Geografía. Allí conoció a Kate Middleton, hija de una ex azafata de vuelo que hizo fortuna con su marido gracias a una empresa de artículos para fiestas. Se casara en 2011 en una fastuosa boda vista por 2.000 millones desde el Espectadores. La pareja tuvo tres hijos. Rompiendo los modales, William ha presumido cambiar los pañales de sus hijos. Durante el primer confinamiento contra el Covicho en 2020, se pasó en su residencia secundaria de Norfolk. Este de Inglaterra ayudó a los dos mayores con los deberes y les confió que las matemáticas no eran su punto fuerte. Cultivando una cierta distancia con los medios, rara vez concede entrevistas. Sus gustos musicales van desde el pop en inglés de Coldplay al rock puro de los australianos ACDC. Aficionado al fútbol, es seguidor de la Aston Villa y preside la Federación Inglesa de ese deporte. William también está comprometido con causas como la salud mental y la protección del medio ambiente. En 2020, creó los premios Hairshot, entre cuyos primeros galardonados estuvo en 2021 el programa costarricense de pago por servicios ambientales. Él y Kate Milton son una pareja muy unida, al menos en apariencia. La mayoría de gente piensa que harán un gran equipo y serán unos grandes reyes. Mientras el mundo sigue conmocionado tras el fallecimiento de la reina Isabel II, millones de personas ponen la mirada sobre la institución. ¿Cuál será el futuro de la monarquía británica tras la proclamación de Carlos III como nuevo rey de Reino Unido? Es lo que todos se presentan. Una cuestión sobre la que ya trató en el siglo XVI Nostradamus. Un boticario francés, médico, filósofo, matemático, alquimista y astrólogo, que se ha convertido con el paso de los años en uno de los adivinos más importantes de la historia, por sus múltiples predicciones cumplidas. Pues bien, el fallecimiento de la que ha sido la monarca más lojeva de la historia no iba a ser menos. Una cuestión que el adivino quiso abordar en una de sus profecías en 2022, en la que aseguraba que un gran líder caería y otro tomaría su lugar de inmediato. La pérdida repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino. Sostuvo Nostradamus en su libro Las profecías de 1555, que contiene una colección de 942 cuartetas poéticas en las que expedice el futuro. Unas palabras que rápidamente centraron toda la atención en la que fue la monarca del Reino Unido durante 70 años. No solo por el poder a nivel internacional, sino también porque Carlos III rápidamente ha tomado su lugar. Sin embargo, el fallecimiento de la reina Isabel II no ha sido la única inquietante predicción para este año. El adivino también predijo la subida a la inflación y el alza de los precios provocado por los hechos de una crisis sanitaria global y el reciente conflicto en Ucrania. La miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto el precio del trigo. El astrólogo francés también escribió sobre el nacimiento de tres chicos vinculados a una casa real, que serían ellos los responsables de destruir a la monarquía. La profecía de Nostradamus dice que al final de los tiempos del conflicto, las grandes potencias cambian. Nostradamus no es el único que habla del conflicto bélico, puesto que el bautizado como Nuevo Nostradamus, Craig Hamilton Parker, también señala que es inminente el inicio de un enfrentamiento entre países muy poderosos que bien podrían derivar y convertirse en la tercera gran batalla mundial. Pero Nostradamus continúa. Cerca de la rosca nacen tres hermosos chicos. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más. Esta cuarteta podría referirse, según algunas interpretaciones, a los tres hijos de William, príncipe de Gales, George, Charlotte y Lewis, que por línea y sucesoria deberían reinar después de que lo hiciera su padre. No obstante, las predicciones de Nostradamus son tan crípticas y permiten tantos análisis y apreciaciones que podrían casi identificarse con cualquier cosa. Aún así, son muchos los que ven una clara y preocupante referencia a la casa real británica en las últimas predicciones de Nostradamus. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que las predicciones contra la corona británica sean ciertas? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!